Fue un error amarte, la verdad no entiendo ni sé la razón por la que te marchaste Yo te daba todo entero el corazón y no lo valoraste ¿De qué sirvió quererte si al final de cuentas de mí te olvidaste? Solo fue un momento, me hiciste creer que de verdad me amabas y caí en tu cuento Todas tus promesas, todas tus palabras se las llevo al viento Solo fuiste un error que en mi vida pasó, no tiene sentimiento Fue un error amarte, pero dime dónde encuentro todos los besos que me robaste Todas esas noches que dormí contigo y que tú me abrazaste Me parece un plan en el que tu objetivo era lastimarme Fue un error amarte, quiero que me digas que te pareció matarte un poco conmigo Me hubiera gustado no saber de ti, no haberte conocido No haber sentido amor en aquella ocasión, seguir siendo tu amigo Fue un error amarte y de los errores se aprende Mil gracias por enseñarme Y tú eres sin duda mi más perfecto error Por un error amarte, pero dime dónde encuentro todos los besos que me robaste Todas esas noches que dormí contigo y que tú me abrazaste Me parece un plan en el que tu objetivo era lastimarme Fue un error amarte, quiero que te pareció matarte un poco conmigo Me hubiera gustado no saber de ti, no haberte conocido Haber sentido amor en aquella ocasión, seguir siendo tu amigo Fue un error amarte y de los errores se aprende Mil gracias por enseñarme Mil gracias por enseñarme